El Pueblo de la Liga de la Mierda Hay que echar del país a todos estos chulos y los perros de mierda ¡Viva la Liga Patriótica! ¡Viva! 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 Hay que expulsar a estos chulos de nuestra tierra ¡Salud! ¡Salud! ¡La tierra nos fuente en esa, tú! Si no nos unimos nunca vamos a lograr que se respete nuestra dignidad ¡Estás yendo demasiado lejos! ¡Viva! ¡Viva!